Autoridades civiles y militares de Atoyá conmemoraron el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. El evento protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del 109 Batallón de Infantería del Ticui y fue presidido por el coronel Francisco Aldava Macías, acompañado de autoridades municipales y de alumnos del plantel de la secundaria general número 14. En su interior, las fuerzas castrenses destacaron el legado que dejaron los niños héroes, el cual afirmaron que es importante permanezca y que desde sus casas se fomente los valores, sobre todo en esos tiempos donde la juventud es más vulnerable ante los diversos acontecimientos que se viven en el país. Pertenecemos al pueblo y al mismo pueblo servimos. En esta fecha solemne, en tiempos de múltiples demandas y enormes desafíos, cuando escuchamos aún en este altar a la patria el eco emocionado de aquellos nobeles corazones que se hicieron palpitar para siempre, ratificamos nuestro compromiso de entrega con la nación. Que el olvido nunca se lleve a los héroes que nos dieron libertad, que se olvide la tiranía, las barreras que nos separan, pero que jamás se olvide a los héroes porque su sangre corre en nuestras venas. Muchas gracias. Señalaron que el ejército, al igual que los niños héroes, están para servir a la nación. En el lugar del memorial que se encuentra en el interior del 109 Batallón de Infantería, se colocó una ofrenda floral y se montó guarda de honor por parte de las autoridades militares y municipales. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias. Gracias.